En la séptima semana Gran Colombiana, la Orquesta Sinfónica de Tocantzipá se tomó todo el auditorio Jaime Miquelsen para compartir con nosotros un rato agradable. Muy agradecidos hoy con la invitación que nos realiza el Politécnico Gran Colombiano, no es la primera ni la última, espero que nos realicen, de verdad siempre nos sentimos muy orgullosos de participar en todas sus actividades y muy contentos de estar acá. De Gran Colombiano y bueno, estamos aquí emocionados, fascinante todo esto, el concierto maravilloso y bueno, queremos seguir estando más en la universidad. Venimos acá con todos nuestros compañeros a vivir la experiencia Gran Colombiana, venimos a visitarlos justamente en la Semana Gran Colombiana, nos han hecho un recorrido por la universidad, ha sido muy chévere todo. Así culminó este gran evento con la Banda Sinfónica Juvenil de Tocantzipá.